Otoño, dime ¿Qué te llevarás entre tus hermanos? Otoño, dime ¿Dónde dormirán hoy tus hermanos? Otoño, dime Dímelo Otoño, eres De grises puros como el mármol Otoño, seguirá El fuego en la corteza de tu árbol Otoño, dime Dímelo Otoño, te llevarás en libertad tus hermanos Otoño, las ofras se llevarán las darimas Otoño, te llevarás en libertad tus hermanos Otoño, las ofras se llevarán las darimas Otoño, dime Dímelo hoy, dímelo hoy, dímelo hoy ¡Arriba gente! ¡Arriba gente! ¡Arriba gente! Dímelo hoy, dímelo hoy, dímelo hoy Dímelo hoy, dímelo hoy Dímelo hoy, dímelo hoy ¡Arriba gente! ¡Arriba gente! ¡Arriba gente!